La Organización Internacional del Trabajo identifica a los trabajadores independientes como todos aquellos que no participan en una relación laboral, una relación de trabajo protegida por el derecho laboral y que por ende muchas veces no tienen seguridad social. Ellos disponen de sus propias herramientas, disponen de sus propios medios de producción y también al mismo tiempo buscan sus propias materias primas. Ese es el carácter de independientes que tienen. Pero esto muchas veces genera que tengan vulnerabilidades frente al mercado laboral. La más importante quizá es…